Sábado 11 de Diciembre Apóstolos Misiones se prepara para su trigésimo aniversario de Moto Encuentros Será una fiesta donde los amantes de las dos ruedas podrán disfrutar a pleno Con bandas en vivo, show de DJs, elección de la reina, entrega de menciones y mucho más Sábado 11 de Diciembre Agéndalo bien Organiza Motogrupo Apóstoles, Motorruta Apóstoles, moteros exiliados No al corte, respeta las normas y usa casco, cuida tu vida y las de los demás No te lo podés perder Trigésimo aniversario de Moto Encuentros Colabora Municipalidad de Apóstoles, gestión María Eugenia Zafrán Volver a crecer